hola leticia qué tal qué tal qué haces aquí pues nada he visto aquí que hay un paquete son dos paquetes misteriosos dos es verdad dos pues no sé lo que son y hay una especie como de sobrecito si hay un sobrecito que ha venido con el paquete los buscarte hotel saha uy esto es de viena esto viene de viena cruzcarte a ver qué es saber qué es hoy qué bonito mira del hotel saha de viena ahí está muy bien la entrada con sus arbolitos de navidad y todo me parece muy bonito es hermosa y qué dice la carta será de estas estándar digo yo vamos a ver o sea que todo lo bueno y maravilloso para los próximos días de fiesta estupendo pues a ver si aquí dentro hay algo bueno y maravilloso deseo para todos pues sí la verdad qué bonito papel que pone que pone hotel saha supongo original original o saha torte espérate ahí original saha torte ahí me encanta qué mono todo puedes abrirlo así o igual lo puedes quitar de los bordecitos de las esquinas mira a ver si se puede misterio misterioso de la tarta original saha qué bien en su cajita de madera clásica menos mal que hay clásicos y tradiciones que no cambian porque la verdad sí la verdad es que es bonita ostras a ver original con el sello de saha original saha torte ahí está y aquí estará digamos la bueno acá los ingredientes los ingredientes pero un poco bueno ingredientes ingredientes más que nada la composición un kilo si es un kilo si es muy densa es una tarta una tarta pesadita que es la tarta original del hotel saha hecha a mano desde 1832 debe ser una de las más antiguas me imagino si la receta es muy curiosa pues a ver depende si la así puedes tirar de ahí para sacarla y verla pero vamos que si no la quieres probar tampoco hace falta que la pruebas con en tu casa y eso si quieres porque una de ellas es para ti y la otra y la otra para nosotros pero para que vean para que vean un poco cómo es la tarta para que estoy haciendo a contraluz me parece espérate voy para allá voy para allá voy por detrás del árbol a ver hay que empujar este árbol ahí estamos ya está voy por detrás del árbol porque si no se te ve todo el rato a contraluz esto huele ahí está alimenta y ahí tiene el sello este es el sello de la tarta aquí tiene un código que será también el código de la tarta me imagino ah si? mira si 6 ah vale claro el código en el plástico de acuerdo si yo me refería al sello de chocolate este de aquí que es el que te dice que es la tarta original del hotel saha a ver original original saha torte ese es el sello que le ponemos una pastillita de chocolate y ya está pues ese es el la ciencia de la tarta saha esperemos que te guste que eso es lo importante yo creo que si espero yo espero que también comentaremos por lo menos así podemos comparar con otras que dicen esta es la tarta saha y tal y luego te dicen con chocolate belga y así y te quedas un poco cómoda que bien que uno la compra igual pues igual pues eso sí la compras porque dice ah pues se llama igual que la tarta esta pero no original saha torte sólo hay una y es esta bueno y esperemos que que la disfrutéis sí claro que sí muchísimas gracias pues nada mujer y y nada yo es que tiene ya te digo hay que comerla rapidito porque suelen tener caducidad corta porque las hacen en el momento se dice tú la encargas y la hacen encargas y la hacen yo creo que no va a durar mucho no creo que la mía tampoco creo que que no va a llegar a navidad pero bueno en fin así que nada bueno pues la presentación no es que la verdad es que sí además son unos clásicos que mantienen las tradiciones que que eso es lo bueno la verdad así que nada bueno pues despedimos el vídeo ya si te parece así que tengan muy buenos días exactamente y ya está ya me giro yo aquí y digo felices fiestas para todos chao suscribíos compartid manita arriba y todas esas cosas y si dais manita arriba igual os mando un trocito de chau hasta otro día gracias el nudo ha desaparecido magia ha desaparecido el nudo bueno pues a ver cómo haces ahora el paquete porque si quieres volver a empaquetarla la tarta es complicadillo no he de empaquetar la tarta a mi me encanta la rosa esta que hemos puesto aquí arriba esta me gusta así está muy bonito la tarta pues nada la 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 hay el soldado que le ha dado a A Spau por morder el soldadito, mira el patinador austriaco, este soldadito de plomo le ha dado a Spau por morderlo, es que los adornos bajos en casa con perros son un peligro, ay el conejito este que mono. Es complicado lo de empaquetar, si te hace falta ayuda dime, que yo no lo voy a saber hacer, era como por las esquinas yo creo. Sí, pero era algo así. Si no puedes abrir la otra carta, no escucha, sácala de la caja y ves como está puesto el papel, ¿sabes lo que te digo? La sacas de la caja y ves como está hecho, está como crujado en un lado. El truco está de atrás. El truco del almendruco, pues dale la vuelta. Ah, mira, lo cruzaron por aquí. Lo cruzan por un lado y por el otro, lo que voy a hacer es, mira, déjame que voy a enfocar la parte de atrás, que esto no lo he enfocado así bien antes, a ver. Aquí vienen los ingredientes, por si acaso alguien se anima a hacerlo. El valor energético es mejor como no verlo casi. Y aquí está, pues el sello, el QR, y aquí está supongo lo mismo, pero en inglés. Así que nada, bueno, pues esta es la tartita ságer. Hola, hola.